bienvenidos a nuestro canal si deseas mantenerte informado de las casas en venta en méxico te invitamos a que te suscribas en esta ocasión les traemos una bonita casa en callejón de las mercaderas número 138 fraccionamiento buganvillas en zapopán la propiedad tiene 390 metros cuadrados total 570 metros cuadrados de construcción 3 recámaras 3 baños completos 12 estacionamientos un medio baño 6 años de antigüedad casa en buganvillas primera sección cochera para 12 autos techados amplia casa en buganvillas primera sección para aquellos que requieren un amplio garaje cuenta con 3 recámaras con walk-in closet cada una de ellas jacuzzi en la recámara principal estar de televisión oficina en la planta baja solarium dos salas comedor y antecomedor cocina super equipada hermoso jardín con una fuerte inversión en plantas otol hermosas para conocedores madera de cedro en toda la propiedad el precio de venta es de 14 millones 100 mil pesos mexicanos para más información al 33 31 90 80 60 dale un me gusta si te pareció la propiedad o escríbenos un comentario y te lo agradeceremos muchas gracias por seguirnos